La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presenta La Humilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días el Señor dijo a Moisés Anda, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo El que tú sacaste de Egipto Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado Se han hecho un becerro de metal Se postran ante él Le ofrecen sacrificios y proclaman Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto Y el Señor añadió a Moisés Veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz Por eso, déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos Y de ti haré un gran pueblo Entonces, Moisés suplicó al Señor su Dios ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo Que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios Con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas Y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel A quienes sacaste por ti mismo Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo Y toda esta tierra de que he hablado Se le dará a su descendencia para que la posea por siempre Entonces, se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo Palabra de Dios Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo En Obered se hicieron un becerro Adoraron un ídolo de fundición Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo Se olvidaron de Dios su salvador Se habían hecho prodigios en Egipto Maravillas en la tierra de Can Portentos junto al mar rojo Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo Dios hablaba ya de aniquilarlos Pero Mosés, su elegido Se puso en la brecha frente a él Para apartar su cólera del exterminio Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo Señor, tú tienes la palabra Para la bendición eterna Señor, tú tienes la palabra Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su unigénito Todo el que cree en él Tiene vida eterna Perdóname, Señor, por amor a tu pueblo Perdóname, Señor, por amor a tu pueblo Gracias El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Si yo doy testimonio de mí mismo Mi testimonio no es verdadero Hay otro que da testimonio de mí Y sé que es un verdadero Es verdadero el testimonio que da de mí Ustedes enviaron mensajeros a Juan Y él ha dado testimonio en favor de la verdad No es que yo dependa del testimonio de un hombre Si digo esto es para que ustedes se salven Juan era la lámpara que ardía y brillaba Y ustedes quisieron gozar un instante de su luz Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo Esas obras que hago dan testimonio de mí Que el Padre me ha enviado Y el Padre que me envió Él mismo ha dado testimonio de mí Nunca han escuchado su voz ni visto su rostro Y su palabra no habita en ustedes Porque al que él envió no le creen Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna Pues ellas están dando testimonio de mí Y no quieren venir a mí para tener vida No recibo gloria de los hombres Además los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron Si otro viene en nombre propio a ese sí lo recibirán ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria unos de otros Y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre Hay uno que los acusa Moisés en quien tienen su esperanza Si creyeran a Moisés me creerían a mí Porque de mí escribió él Pero si no creen en sus escritos ¿Cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor Estas lecturas Nos presentan la figura de Moisés Y la figura de Cristo como el nuevo Moisés Moisés habla con Dios De este pueblo que se ha hecho ídolos E intercede por el pueblo ¿Por qué Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo? Ruega por ellos para que el Señor tenga misericordia Y dice aquí Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza Moisés como mediador Y en el Evangelio Cristo aparece hablando con los judíos Y recurriendo a la figura de Moisés Ellos que se decían seguidores de Moisés En realidad no le creían Porque si le creyeran También aceptarían el testimonio de Cristo Es la idea de un pueblo endurecido En la primera lectura Buscando la idolatría En la segunda En el Evangelio Rechazando Al enviado de Dios Y en esta cuaresma Pues es oportuna esta lectura Porque nos revela esa verdad Podemos ser personas de corazón duro Personas A las que como que nada le entra Nada la hace cambiar Que podamos vivir como en nuestros criterios En nuestras ideas En nuestro mundo En nuestro modo Y esta llamada A creer Es fundamental Crean al testimonio La palabra testimonio es clave Testimonio que da Juan el Bautista Que da el Padre Dios A través de los milagros que hace Jesús De las escrituras Y que el mismo Cristo también da Y que cuando sube al cielo Lo da el Espíritu Santo Y lo dan también los discípulos En otras palabras Una manera de vivir también este día de cuaresma Es estar atentos Para que el corazón no se nos vuelva duro Para estar atentos a los signos Para no vivir una vida simplemente de rutina Señor Este día Que me quieres decir Que me quieres mostrar No permitas que yo ande terco Terca En mis ideas Como los judíos Como los hebreos Así sea La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que sufre ACN Colombia Presentó La Humilidad Diaria Con el Padre Astolfo Moreno Salamanca Ingresa a www.acncolombia.org Y entérate Cómo puedes ayudarnos La Humilidad Diaria 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 Gracias.